buenos días son las 4 29 hola o sea nos acabamos de levantar que te levantas yo me levanté a las 3 y cuarto de 3 y cuarto también bueno me tiene que levantar a las 3 pero yo también o sea puse mi alarma a las 2 50 y luego la puse hasta las 3 y cuarto pero ya tenía casi todo cerrado me faltaba echar un suéter andela mí también de que mi cargador mi compu si sacaba un abrigo si no si lo eché para que todo mundo me dice que si va a ser mucho frío navi blogs día 19 qué bárbaro familia le digo la raquel que no puedo creer que estemos aquí siento que si vi muy cerca el de yo nunca les dije pero yo soy muy cerca que no íbamos a hacer este viaje porque está bien y estábamos todo corriendo pues y yo de que vamos a ciudad de méxico y luego ya de ahí hacemos escala unas cuantas horas y nos vamos a ver mayor vamos a llegar ya como hasta las 11 y media de la noche vamos a llegar muy tarde pero ya mejor llegar hoy mismo pues siento que mi cabeza todavía necesita despertarse y ya pasamos seguridad a mí siempre me hacen el no sé con esto que tengo un pulmón de igual es nuestro aeropuerto está vacío tengo un pulmón de ahora porque siempre me tengo un pulmón de aquí pues de 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 así pues de de metal bueno es que cuando tienes un pulmón de metal te pasa eso pues a mí también siempre me pero ahora no me tengo como un primer café de todos los cafés que nos tomamos hay que decir ahorita cuántos creemos que vamos a tomar unos cinco diarios no yo creo que unos tres diarios 3 por 7 21 3 es muy poquito porque en la tarde siempre volvamos a tomar y bueno pues 30 tú cuántos yo 60 ya nos bajamos al aeropuerto de México vamos a ir por conexiones hace bastante una chamarra de mesiquililla la de Raquel si viene como un bambón yo de que me sentía muy maciza de que no, 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 pero en Nueva York yo brito y me está haciendo un chorro siento como si estuviera en la refri prendida sí, pero prendida de que en mi cuarto en agosto y ahorita nos quedan como son como las 10 de la mañana y el vuelo suele como hasta las 4 11, 12, 1 2, 3, 4 a las 8.48 ah, pues es horario hermoso yo, ah, 9.48 no podía abrir los ojos solito como que al final ya me dormí sí, como que te llegó el cárcel estamos haciendo un un video de, bueno, un tiktok de cuántos cafés tomamos en un día y ya, ese es nuestro segundo tenemos chilaquiles este es un quiche un quiche y vamos a empezar vamos a empezar a hacer todas las reservaciones de lo que vamos a crear vamos a ver ¿cómo se llama esto? ¡crudites! updates son las 12.15 ya hicimos unas reservaciones para comer para unos shows muy cool aladín pero ahí le falta pues un ratito al ¿cuánto le faltó? pues son las 12, ¿qué? y cuarto ayer no le falta tanto no le falta tanto no le falta ¿la Raquel se durmió? yo me dormí es que ya estaba un rato ayer dormí muy poquito como dos horas como dos horas entonces obviamente me dormí estaba reponiendo pero ya me cambié al lugar para yo estar en este lado a gusto es que está muy a gusto y ahora que se ve con la silla muy bien aquí desayunamos aquí comimos súper bien súper a gusto estoy yo mandando unas facturas cosillas trabajando mira ya no más falta aquí vamos a bajar ya no más falta como literal no como 30 minutos para que empiecen a abordar pero los el vuelo todavía no salía en la pantalla no, no, no te estás confundida este es de Delsa no salía dije no salía en la pantalla pues esa no era necesidad yo pensé que era broma había visto en Tik Tok que si te salía en tu paseo de abordar ese, 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 ese pero enséñalo ver cómo se ve ese, 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 ese ese, ese, ese está bien raro mira aquí aquí está, aquí está literal ese, ese, ese se ineficaz secondary screening qué secondary screening security y el punto es que le van a hacer detector de metales yo no creo porque te lo hacen aquí en la mesa detector de metales y le van a checar las manos como que con un algodón o sea de que todo así según yo he seleccionado al azar pero también es que puede ser específico ay sí sí, sí piu 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 qué miedo sientes que hemos estado viajando todo el día no hemos hecho nada la verdad pues normal normal ahorita apenas son las son las 13 en Hermosillo y las 4 aquí piu yo estoy lista mira para subirme al avión vamos a llegar a Nueva York como a las 11 de la noche y tenemos que pasar por migración y luego ya irnos al hotel pero lo bueno que mañana tenemos nuestra primera actividad hasta las 2 son las rockets estoy bien emocionada no, que no tenemos antes algo no no pusimos ah, creo que pusimos un desayuno puede ser porque o sea como que tienes que reservar todo pues y ya pusimos las rockets y ya tenemos el tour de los bagels luego tenemos aladín tenemos algunas sorpresas preparadas tenemos que ver yo quiero ir de shopping quiero de que entrar a un Macy's ya sabes de que al frenesí de compras de película navideña qué padre está muy bueno quiero ir así yo también yo también quiero a algunas tiendas de que a una shopping spree shopping spree quiero ir a Central Park quiero ir a los mercaditos navideños a comer chocolate caliente yo también quiero ir a una a la juguetería está bien padre bueno, es juguetería pero es como la vi en TikTok la neta ah sí, ahí tengo otra la merch ¿cómo se llama? mad hair ah, la mad hair ajá y es como muy famosa porque venden ay, no siento que vienen mis películas favoritas de toda la vida es la de de la librería chiquita me encanta ah, pues es la librería que traigo aquí en mi fondo de pantalla la traigo de fondo de mi celular es el de de esa película no, no tengo drama miren, la Raquel está llena emocionada porque se encontró que están todas las de Harry Potter es que yo soy están todas, todas, todas soy la de Harry Potter o sea, nunca he leído los libros pero las películas sí así y está oh, la iglesia me satisfying lo que está ¿Qué dices de tu primer frío? Yo siento que no hace tanto frío, y lo mismo me pasó a la desfazada cuando empezamos los navílogos aquí hace dos años. Digo, mientras estás caminando, aquí ya me está dando frío, pero no fue como uno... Pero no, sí, o sea, sí necesitamos de que... Es un frío muy especial. No sé cómo explicarlo, pero sí. Sonoreces descubren el frío. Pero, o sea, la reca viene muy mal obligada. Ah, sí, yo vengo de aquí. Está calcita, la verdad. Para la nieve y la vaina. Sí, pero no, no pudiera estar cinco minutos. Ahorita quedamos, estamos esperando el lugar. O sea, ya lo siento a mi cara ahorita. Sí, está bien. O sea, a mí me trae caer... Es que está muy mal vestida esta niña. Está muy mal, vean, por favor. Esto es papel china, eso es lo que trae. Aparte trae jeans y el tenis abierto ahí. Y la raquilla, el chita de que la se amarró. Yo traigo leji, la botón, así, y esta cosa blanca. Ahí llega el número. No sé.